El gobierno central cambió del 30 al 50% de un día para otro. Claro, pero ¿qué 50%? ¿Qué vas a quitar? ¿Vas a quitar espacio público? ¿Vas a quitar espacio para que el vecino pueda andar por las aceras? ¿O vas a quitar los coches? Que es otra iniciativa que tenía que quitar coches para poner aparcamiento, para aparcar las mesas, sinceramente. Con los problemas que tenemos de aparcamiento en Madrid, que te quiten espacio para poner mesa, al final el vecino no va a estar de acuerdo nunca. Todo lo contrario, además tenemos que ir pensando que la hostelería, se tiene que empezar cambiando un poquito el chip. Antes la hostelería, la mayoría de ellas, estaba pensada para el turista, porque es verdad que en Madrid recibíamos muchos turistas, pero hemos estado durante mucho tiempo sin recibir turistas. La hostelería va a tener que vivir de nosotros, de los vecinos, que bajábamos todos los días como se hacía antiguamente. Se bajaba a tomar el café, a tomar el aperitivo, y tienen que empezar a pensar en esa historia. Ya no va a venir esta cantidad de gente al centro de Madrid, turistas hasta todos los días en los bares. Eso tiene que empezar a cambiar. El tema de otra era poner de terrazas permanentes, los 365 días del año. Hay terrazas que si quieren poner ya las pueden poner. Es decir, que esa iniciativa, sinceramente, no viene de sobra. Pero sinceramente lo que nos parecía fuerte era el tema de horario, ampliar más las terrazas. Cuando hay vecinos y vecinas que han estado durante dos o tres meses, si se encerraron en su casa sin poder salir, y ahora que llega el verano, vamos a tener los balcones abiertos con el bullicio hasta las dos y media de la mañana con la terraza, eso sinceramente es otra vez al pobre vecino meterle en una jaula otra vez.